Dime una palabra, dime una oración, dime una respuesta, dame una razón Y la pregunta que hay en mí, la pregunta que hay en mí, la pregunta es si eres mía Si eres mía, dime una palabra, dime una oración, dime una respuesta, dame una razón Y la pregunta que hay en mí, la pregunta que hay en mí, la pregunta es si eres mía Si eres mía, si eres mía, si eres mía Si eres mía Si eres mía, si eres mía, dime una pregunta que hay en mí, la pregunta es si eres mía, dime una bureaucracy y si eres mía, alegro huele t Jesucristo y si eres mía, dime una razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!